¡Suscríbete al canal! La calle Los que van a beber una bulla Y lo que van a beber Lo que van a beber Lo que van a beber Vamos a beber Cerveza Vamos a beber Cerveza Vamos a beber Cerveza Vamos a beber Los camiones de la calle Bien, señoras y señores, yo quiero que todos los que estamos ahí atrás Los pegamos para acá adelante Y hagamos de esta noche un tremendo carnaval Vamos a pasarla rico Quiero que le regalen un fuerte aplauso Acomite los saltos por tenernos disfrutando en esta tarde tan mágica Y un aplauso a Diosito por habernos regalado una tarde maravillosa sin lluvia Una tarde linda para pasarla rico Los que van a amanecer con las manos arriba Y con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Bien, agarra a su pareja, bienvenidos Seguro la cumbia Y a bailar Ok, los que nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos Con las manos arriba, las manos arriba Guatemala, las manos arriba Guatemala, las manos arriba Y es que esta noche hay cumbia Con cumbia Con cumbia Saludos para todos los que salen las transmisiones en vivo Alrededor del mundo Es que en la calle está sonando Y tu cuerpo lo sabe Rafita Vámonos por una calle Con cumbia Con cumbia Moel Esta es la calle, papi Y los que ya comenzaron a bailar Regáneme la vuelta de la cumbia La vuelta La vuelta La vuelta Mueve el cuerpo, majarena Mueve la carnaza, mamasa Sacúdelo Muévelo Merealo Sacúdelo Muévelo Merealo Merealo, sacúdelo Muévelo, merealo Rica Con cumbia Con cumbia Saludos a mis paisanos del Salvador Bienvenidos hermanos Música 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 Con la vaca vieja Con la vaca vieja Arriba mi vaquita que le traigo cumbia Pa' bailar Con la vaca vieja Arriba mi vaquita que le traigo el escurrito Pa' mover Con la vaca vieja Arriba mi vaquita que le traigo la cumbia Pa' afinar Con la vaca vieja Arriba mi vaquita que le traigo la calle Pa' gozar Con la vaca vieja Ese lo da saltadito, 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 Cris Brincadito, brincadito, brincadito Ah, 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 ah Cumbia Dice Mira que en el mar había una col Una col, una col Y no, 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 yo la vi Yo la vi, yo la vi Ay, que parecía un caracol Caracol, caracol Y por eso la cogí La cogí, la cogí Si yo la cogí tuviera cara, 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 caracol Si yo la cogí tuviera cara, 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 cara Si yo la cogí tuviera cara Parecía un caracol Si yo la cogí tuviera cara, 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 cara Chiquilla Esto es La calle Y se goza y compite los saltos Movimiento de los hombros Gracias por la palmita, mi gente Gracias, 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 de verdad En un viaje en Gonta Conocí una linda vicentina de querer Con esa chiquilla En un viaje en Gonta Conocí una linda vicentina de querer Con las ganas, casarme con esa chiquita Ay hombre Amparito, Amparito Te olvidas en el negrito, un negrito queridito Amparito, Amparito Te creíamos que es buena, y te fuiste pa'l malecon Amparito, Amparito Estaba pensando, me estaba buscando Dejarme y serte, me estaba esperando Porque yo pensaba que me donatrabas con el corazón Y ahora dice garras como ustedes Directamente de Santa Ana en el piano El pianista más simpático, Ángel Migueroa Amparito, Amparito Oye bien lo que va a sonar, mis instrumentos que no van a parar Amparito, Amparito Y ahora quiero que platiquen, mi guitarra, mi piano y trompeta van a hablar Amparito, tiene una palabra Amparito Amparito El piano simpático, Ángel Migueroa En la trompeta, risito de oro Amparito Y tú también, tú, que Amparito Eso es La calle Todo el mundo cuando van arriba, jugando el cielo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Muchas gracias Hay aplauso, no hay aplauso para la calle Oye, esto swing Dímelo, Cris ¿Qué te parece si esta noche, papá, ponemos a bailar a las madrecitas? Algo que estamos poniendo en moda todos Los estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, papá Sí, mira, eso, ¿quiénes se acuerdan de la cuma? ¿Se acuerdan cuál es la cuma? Es un utensilio de trabajo Que ocupan para hacer las chapodadas ahí Nosotros le hemos hecho un baile Y quiero compartirlo con todos ustedes Son cinco pasos Su atención, por favor El paso número uno es Levanta la mano Levanta la mano Todos, todos Eso es No se me quede nadie Manita arriba, manita arriba Paso número uno Levanta la mano Levanta la mano Paso número dos Tú muy bien Afila la cuma Afila la cuma Izquierda Derecha Y ra, ra Se lo repito nuevamente Levanta la mano Levanta la mano Afila la cuma Afila la cuma Izquierda Eso es Derecha Y ra, ra Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer nosotros primero Y después lo hacen ustedes Viene El baile de la cuma Que dice One, two, three Levanta la mano Afila la cuma Izquierda Derecha Y ra, ra Levanta la mano Afila la cuma Izquierda Derecha Y ra, ra Afila la cuma Afila la cuma Afila la cuma Ra, ra Afila la cuma Afila la cuma Afila la cuma Ra, ra Se la prendieron Se la prendieron Si no le mando aquí A mis compañeros Para que lo bailemos allá Lo bailemos allá Vamos para allá muchachos Esto Esto va para el TikTok Yo quiero saber A dónde están Las mujeres Que se sienten bellas Las mujeres Que se sienten lindas Ahí están Quiero que todos Nos hagamos allá En medio de la pista Pregunta yo ¿Estamos listos? ¿Viene? Aquí viene para el TikTok El baile de la cuma Y dice Y dice One, two, three Levanta la mano Afila la cuma Izquierda, derecha Y ra Levanta la mano Afila la cuma Izquierda, derecha A fila la cuma Afila 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 la cuma Ra Que bueno, que bueno Que rico Bien, señoras y señores Esta noche está diseñada Para bailar Y para pasarla De lo mejor Venimos dispuestos A cantarles De todo un poco Lo que se viene Es para que lo goce Todo el mundo Mueve tu poquito Para ver cómo es Moviendo cintura Moviendo cadera Moviendo cintura Moviendo cadera Todo el mundo con las manos Arriba 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 Esto es La calle Vámonos pa' Guatemala City Vamos por una callos Dicen La colales Mueve tu colales La colales Mueve tu colales La colales Mueve tu colales Tu colales Quiero saber cómo eres Así que quizá Tiene una flechadita Cuando tú te agachas Te asoma tu poquito ¿Cómo te quedas metida la col? ¿Cómo te quedas metida la col? La colales La colales No me sueño Bajarte un poquito Mueve tu colales Solo sube despacito Si te agacha Te agacha Te agacha Si te asoma Te asoma Te asoma Bando la vuelta Muestra la cola Tú eres perfecta La colales Mueve tu un poquito Para ver cómo es Mueve tu un poquito Para ver cómo es La colales La colales Mueve tu un poquito Para ver cómo es Mueve tu un poquito Para ver cómo es Y a la chica que le gusta Mueve tu colales Con la mano ¡Arriba! 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 ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Cupia! ¡Vamos a beber! ¡Mami! ¡Vamos a jugar el coloso! ¡Sube, baja y ote lo roso! ¡Mamarre! 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 ¡Y traga, 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 traga! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vive de flota! ¡Y pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma el melónca! ¡Y pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Que te suena, piensa! ¡Y pum! ¡Pum! ¡Y eso revienta! ¡Vamos de yo volante, mami! ¡Va dentro de la voce! ¡Vamos a hacerlo! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Toma mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Dónde lo paso! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Es mi cometa! ¡La clavícula! ¡Vamos, yo paso! ¡Es mi cometa! ¡Baila la nena! ¡Baila las madrecitas! ¡Baila sexy pa allá! ¡Ricky Pum! ¡Echo el sonido! ¡De mi corneta! ¡Se escucha un saxo! ¡Todo mundo saltando! ¡Como el caño, que suena, que suena, que suene! ¡L reciprocou! ¡Hace fin! ¡Hace fin! ¡Vamos! ¡ sürgame a fejar!